¡Volare! ¡Oh! ¡Campare! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tengo con mi pico y tu! ¡Felice de estar en la zona! Y volando, volando, feliz, solo encuentro más bucados del sol Y me espalda en el mundo, solo con el brazo de mí Y la música bucada, solo para mí ¡Volare! ¡Oh! ¡Campare! ¡Oh! 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 ¡Esto es un pico y tu! ¡Felice de estar en la zona! ¡Volando, volando, feliz, solo encuentro más bucados del sol